Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿qué está pasando con la economía de China y los coletazos que están ocurriendo en el mundo? En las últimas dos semanas el yuan ha sido devaluado al menos tres veces y los efectos de la desaceleración de la economía china se está comenzando a sentir en diversas partes del mundo. Veremos si es que estamos a puerta tal vez de una crisis asiática semejante a lo que ocurrió en el año 98. Vamos a hablar sobre este tema con el economista, profesor de la Universidad de Lima, el señor Javier Zúñiga. Él nos va a hablar justamente de lo que está sucediendo hoy en efectos que no solamente se está reproduciendo dentro de China, sino que lo estamos sintiendo ya inclusive en la economía peruana. Antes de ingresar a la entrevista vayamos a nuestra sección, el personaje de la semana. El personaje de la semana es el señor Otto Pérez, él es el ex presidente de Guatemala que ha tenido que salir del poder en esta semana acusado de formar una red de corrupción dentro del gobierno. Él específicamente está acusado de cobrar sobornos a distintos empresarios para evadir impuestos dentro de su país. Las pruebas son tan contundentes que lo único que ha quedado al Parlamento, la única cosa que ha podido hacer el Parlamento guatemalteco es en primer lugar levantarle la inmunidad parlamentaria y después un fiscal, luego de la acusación, mandar su detención preliminar. Es por eso que hoy Guatemala tiene un nuevo presidente, el señor juez Maldonado, que ha asumido en forma interina hasta las elecciones que... hasta el nuevo presidente que va a surgir en las elecciones que van a realizarse este domingo. El nuevo presidente asumiría en enero. Lo más destacable de todo este proceso es que esto se realizó en una forma ordenada, institucional, internacional y eso ha sido motivo del aplauso de la comunidad internacional. A continuación, la cifra de la semana. Las cifras son 500 millones de dólares. Esta cifra revela lo que anualmente está valorado de acuerdo al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, lo que es la corrupción en Guatemala. Esto es más o menos cuatro veces el monto de lo que se dedica el mismo Estado guatemalteco a combatir la corrupción en diferentes instancias. Esto nos revela que los países latinoamericanos estamos en gobiernos democráticos, pero todavía nos falta un largo camino para poder luchar contra este mal y este cáncer que es la corrupción que afecta a diversos países de la región. No solamente el fenómeno es en Guatemala, también hay semejante fenómeno en México, en El Salvador, en América Latina tenemos a Chile, a Brasil con casos de corrupción en el cual se tiene que solucionar utilizando los métodos y las instituciones democráticas. Dicho esto, vayamos a la entrevista. Doctor Zúñiga, muchas gracias por su presencia aquí en el programa. Yo quisiera comenzar la entrevista hablando un poco de la crisis asiática y entender un poco lo que está sucediendo, porque muchos se preguntan por qué China no está creciendo al ritmo que crecía anteriormente, hasta de dos dígitos, y ahora se debate si va a crecer entre 6 o 7% este año. Sabemos que el modelo económico de China está cambiando, de un modelo que es basado en las exportaciones a un modelo basado en el consumidor. ¿Nos puede explicar un poquito más qué está ocurriendo dentro de China? Bueno, Fabián, muchas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, estar en tu programa. El tema de la China es un tema que está referido, como tú bien has dicho, fundamentalmente al cambio de modelo. Ellos tenían un modelo económico de abastecer al mundo en general y todas las empresas multinacionales y transnacionales se ubicaban en la China porque tenían una mano de obra barata para abastecer de productos a todo el mundo. Y nos encontramos que todos los productos o prácticamente todos los productos eran de origen o de procedencia china. Hace dos años toman la decisión de no abastecer al mundo, sino abastecerse a sí mismos. Son ellos 1.500 millones de habitantes, de los cuales solamente se encuentran en el sector industrial alrededor de una tercera parte, por decir mucho, y toman la decisión de abastecer de productos y hacer productos para ellos mismos. Y, lógicamente, eso no genera las rentabilidades de los productos que se venden en todo el mundo. Determina que ya no exista presión por parte de las empresas chinas para comprar productos primarios a precios caros, sino a precios regulados, o a precios de mercado, o a precios de commodity, y determina que esa economía ya no crezca a niveles del 13%, sino pase a crecer a niveles de 7%. Ese nivel de 7% conlleva a producir mucho menos, a pagar menos por los insumos requeridos y abastecerse a sí mismos. Esa desaceleración determina, pues, afectaciones directas a todos los países del mundo. Bueno, en este modelo, en este nuevo modelo, hay un elemento que me parece importante, porque tal vez ya no va a volver este ciclo económico más para China, que es el tema de la... que una de sus ventajas comparativas que tenía, que es la mano de obra barata. ¿Va a volver a China a tener mano de obra barata? ¿Va a tratar de volver, tal vez, al modelo exportador? ¿Es posible eso? ¿O ya podemos decir hoy que ya no existe mano de obra barata? Yo no te podría no confirmar si regresen al modelo exportador, pero yo creo que si es una economía que toma la decisión de volver a crecer a niveles más elevados y no al 7%, sino al 12, 13%, como estaba creciendo anteriormente, probablemente tome la decisión de regresar al abastecimiento de productos del exterior, pero pensar en mano de obra barata es imposible. Economías como la japonesa, por citar un ejemplo, en la década del 50, no tenían mano de obra barata y hoy día Japón tiene mano de obra exactamente igual que la de cualquier país del mundo. Economías como la coreana, ¿no? Llegó a tener también niveles de mano de obra barata, es por eso que inició su gran programa de desarrollo económico, pero hoy en día encontramos países en América Latina en donde tienen mano de obra barata más barata que la China, entonces ya tampoco es la China aquel lugar en donde encontramos mano de obra barata, es por eso que hacíamos el producto allí. Bueno, entonces podemos decir que ahora hay otros países que pueden competir con China por mano de obra barata en la actualidad y eso puede ser una ventaja para otros países que le puede ofrecer esto, pero ¿no cree que nos falta otro elemento que es la disciplina laboral, lo que es la preparación? Yo creo que sí, pero ellos ofrecían mano de obra barata como lo ofreció Japón en la década del 50, como lo ofreció la India en la primera década del presente siglo y es el punto de partida. Lógicamente con mano de obra barata y con disciplina y con buena formación de conocimiento tecnológico capacitados hacia la innovación, no cualquier país puede salir adelante, pero la pregunta inicial que me hicieras es ¿volverán a ese esquema? Yo creo que volverán a ese esquema, pero no con mano de obra barata, siempre y cuando quieren volver a crecer a niveles del por encima del 7%. Pero eso no fue la razón fundamental por lo que ocurrió el desplome del lunes 24 calificado como lunes negro y que significó golpear y desplomar a toda la bolsa de valores del mundo. Ok, yo quería preguntarle sobre por qué tiene la necesidad China de aceptar ya el pedido de varios organismos internacionales, propios Estados Unidos, de devaluar el yuan. ¿Por qué se tiene que devaluar el yuan? Porque el yuan era una moneda que estaba fijada políticamente y eso ya no existe en la economía mundial. Ningún país del mundo puede darse el lujo no de decir que su moneda puede estar fijada ficticiamente con respecto a todas las canastas de monedas del mundo y la fijo en un determinado valor. Imagínense, Fabián, usted que el ejecutivo actual toma la decisión de fijar el precio del sol a 3.3 como fijo. Eso es imposible. Todas las monedas del mundo suben y bajan sus valores en función al valor que ella tiene con respecto a la canasta de monedas. Y desde que yo recuerdo fácil hace 10 años, la China estaba el valor del yuan 8 frente al dólar. No solamente Estados Unidos, no solamente los organismos internacionales, sino la teoría económica estaba en contra. No podían mantener ese nivel. Entonces, ¿por qué cae la bolsa de Shanghái? Bueno, en primera instancia devalúan la moneda una semana antes, devalúan la moneda más o menos un 20% una semana antes para tratar de que el producto chino sea más barato a nivel internacional. También otra decisión de corte político. Y dejan en el ambiente económico mundial de que ya va a flotar de manera sucia como es en todo el mundo y no va a ser fijada políticamente. Y cae la bolsa por un tema de que los valores de las acciones de bolsa en la China venían cayendo desde junio del presente año, ¿no? Hasta llegar al lunes 24 en donde caen a niveles no estratóficos. Pero también el viernes anterior, al lunes 24, también se veía que la bolsa china caía de todas maneras y desde su apertura mostró un resultado negativo de más del 8%. Eso conllevó a su desplome y su desplome conllevó pues al desplome de casi todas las bolsas de valores del mundo. Digo casi todas porque hubieron algunos países en donde el desplome no fue tan intenso. Doctor Zóñiga, vamos a hacer acá una pausa y retornamos con la entrevista. Doctor Zóñiga, vamos a hacer acá. Doctor Zóñiga, vamos a hacer acá. ¡Suscríbete al canal! El programa Antena Internacional. El día de hoy estamos con el Dr. Javier Zúñiga, el ex profesor de la Universidad de Lima, donde estamos tratando de comprender qué es lo que está sucediendo actualmente en China y sus repercusiones en la región. Dr. Zúñiga, para aquellos que tenemos más de 30 años, nos queda en la retina siempre la imagen de lo que fue la crisis de 1998 con lo que es la caída de las bolsas a nivel mundial. ¿Se puede repetir un fenómeno semejante el día de hoy? Yo creo que no, porque el fenómeno de desplome de la China del lunes 24, que tuvo un impacto negativo en todas las bolsas de valores de Lima, ese día y de allí en adelante ha habido una recomposición de la cartera y valores de todas las bolsas de valores del mundo. No creo que pueda semejarse a la del 98. El 98 fue una crisis asiática, es decir, todos los países del Asia sufrían una enorme crisis. En esta oportunidad yo creo que es una crisis que le compete fundamentalmente a la China por haber cambiado el modelo económico, porque creo que no dicen cifras reales. Yo la verdad que dudo de su nivel de crecimiento del 7%. Yo estoy más cerca en creer que solamente crecen 4% y que no crecen el 7% que dicen. Y que el desplome de la bolsa de valores de la China es un primer campanazo de lo que realmente sucede en la China. Ahora, ¿la crisis de China puede afectar al sistema financiero internacional? O ya claro, que ya está afectando, pero más profundamente. Yo creo que la crisis de la China afectó el lunes 24 a todas las bolsas de valores del mundo. El martes 25, Estados Unidos demostró que no tiene ningún riesgo con la afectación de la crisis. Es más, nos da la sensación de no tener ninguna afectación, que no tendría ningún inconveniente. Europa también, y tal vez los únicos que suframos las consecuencias de la crisis en América Latina, porque América Latina abastece de buena cantidad de productos a la China y eso es determinante y tiene una afectación directa. La caída de yuan coincide que, por otras razones, también se fortalece el dólar a nivel mundial. También, por otras razones, la mayor fortaleza de la economía estadounidense, hoy ha salido que el desempleo ha descendido a alrededor del 5, menos del 6%. ¿Hay alguna relación en que la caída del yuan y el fortalecimiento del dólar a nivel mundial? Yo creo que son dos cosas diferentes. La teoría económica dice que cuando un país está mal, tienes que devaluar tu moneda y reducir el gasto. Eso lo hizo Estados Unidos en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Y recuerde usted, Fabián, que llegó el sol a 2.55. Una cifra soñada, 2.55. Y de ahí en adelante, el dólar empezó a hacerse fuerte, hegemónico, y hoy día ya es una moneda fuerte. El dólar llegó a estar, con respecto al euro, 1.48, hoy está 1.11. Con respecto a la libra esterlina, llegó a estar 1.78, hoy está 1.51. Y hablo de dos monedas fuertes, y que se han depreciado con respecto al dólar. En el caso de la economía peruana, en mayo llegó a estar 2.05, en mayo del 2013, 2.55, y hoy día estamos en 3.24. Por citar un ejemplo. Entonces, es una moneda ahora fuerte, hegemónica, y va en relación a que su economía se está recomponiendo. La crisis de 1913 duró 14 años, y la crisis de ahora de los Estados Unidos ha durado 7 años, y ya se empezó a recomponer. Eso es Estados Unidos, y eso es el dólar. El yuan es un tema diferente. El yuan es una moneda de la China. Es la segunda potencia económica del mundo, pero está respondiendo a que su economía no está bien. Cuando una economía no está bien, se emplean dos elementos, devaluar la moneda y reducir el gasto. Han devaluado la moneda. Es una señal que la economía china no está bien. Ahora, la fortaleza del dólar, aparte de los países que tienen una industria de turismo bastante desarrollado, ¿a qué más beneficia en la región, en América Latina? Bueno, el dólar, cuando se fortalece, fundamentalmente beneficia a los exportadores, porque exportas en dólares y pagas todos tus gastos en soles, por citar un ejemplo. Beneficia, fundamentalmente, aquel que tiene ingresos en dólares. Beneficia aquel que hace turismo, porque vienen y le pagan en dólares, y todos sus gastos son en soles. Y los no beneficiados son, lógicamente, aquellos que compramos productos importados, en donde van a ser cada vez más caros. Los electrodomésticos que vienen del resto del mundo son en dólares, o vienen en dólares, pagaremos en dólares, a un dólar caro. Y si tienes deudas en dólares que no deberías de tenerlas, no te afecta decididamente, porque todas las cuotas mensuales pagarás cada vez mayor cantidad de soles. Correcto. Y a nivel de América Latina, China ha demostrado un especial interés. Ha prometido unas inversiones gigantescas. Ha viajado aquí, en esta región, inclusive en el Perú, el primer ministro chino. El presidente de China también ha estado de gira en América Latina. Entonces, se observa un especial interés de China en América Latina. ¿Cree que con estas crisis, esas promesas de inversión, se van a debilitar, no van a ser cumplidas? Mira, Fabián, vuelvo al mismo criterio de lo que dice la teoría económica. Cuando una economía no está bien, uno, devalúa la moneda y dos, reduce el gasto. Y el gasto tendrá que reducirse de una o de otra manera. Si es que te has comprometido a realizar determinadas inversiones, pues no las harás. Entre las inversiones que se han comprometido es unir, no por el tren ferroviario, Brasil, no con Perú. Es decir, el océano Atlántico con el océano Pacífico, que son cifras astronómicas. Yo probablemente sea un tema que no se haga. Ellos tienen del volumen de la inversión minera en el Perú, los chinos, alrededor de un 20%. El resto es de otros países del mundo. Pero de todas maneras, tiene notable cantidad de negocios con el Perú. Para el Perú se ha convertido la China en el principal socio comercial. ¿Eso qué significa? De que tenemos inconvenientes si la economía, si nuestro primer socio sufre, nosotros también sufriremos. Los precios de los minerales ya no subirán. ¿Por qué ellos antes presionaban para que los precios de todos los minerales suban? Muchos analistas económicos vinculados al tema de la minería dicen que los precios se quedarán exactamente iguales en una trayectoria de 10 años. Y eso no tendrá una afectación de una o de otra manera a la economía peruana. Y el mensaje es decir que este país, viendo que es alrededor de un cincuenta y tantos por ciento productor de minerales, no va a crecer en el término de los próximos años, ya no cifras del 6%, sino cifras de alrededor entre 3,5 y 4% porque tendrá una afectación. Bueno, en conclusión debemos cambiar de modelo. Evidentemente y tenemos que pensar en un modelo que se incline fundamentalmente al desarrollo agrícola, a la exportación de productos agropecuarios, porque los empresarios peruanos han demostrado que en eso somos buenos, pero es un tema de largo aliento y que demorará de 15 a 20 años, no es un tema de hoy a mañana. Bueno, doctor Zúñiga, yo quisiera agradecerle por su presencia aquí en el programa, será hasta una siguiente oportunidad. Le reitero mi agradecimiento. Y con ustedes, señores, será hasta la próxima semana aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.